Bueno, vamos a continuarlo, el que no está aquí ya se jodió Nos quedamos Aquí nos quedamos, pesca, la peseta de Sí De pesca, sí, 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 pesca, 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 sí, sí, mon, sí, mon, sí, mon A ver por el folio, Tainty Besitos en el ojete Besitos chiquititos en el ojete, termina pero en mi cara A lo lloras Mis mecos son radioactivos A ver Bueno, nos quedamos aquí al lado de este gordete Y ya podríamos crear Esto Sí, no, no, no En posesión Me hace falta pescado Me falta uno de pescado, mamón Pero bueno Tengo nueve mil de esto Y esto cuesta diez mil Verga, güey, este vato es carero de la madre El gordo hizo cospe de mí Es el Mr. Gaso A ver, necesito Pescado, ¿no? Necesito pescado Y muchas balas Espérame, güey Ok, necesito pescado Ya tengo bestia Ya tengo pescado Vamos a ver en el mapa Donde hay pescado Si hay aquí cerca Ganamos Si no, pues Valio madres Es el admin Del Discord A ver, vamos a ver Si podemos recolectar La última parte De mi hija Que creo que es la Esta es la última Que me falta O me faltan No, me faltan dos Mamón Runner Rose Pero es que ya hice El de este, güey Pero me sale Que no lo he hecho Ya no me acuerdo Que tenía que hacer Ah, ya me acordé Aquí tenía que chingarme Al pez Que estaba acá Pero pues Bueno, señores Para eso tenía que Reactivar la electricidad Y Si vine por acá Entonces tengo que ir Por acá Lo que yo tengo Feto Mira, hay pollo acá Ven aquí Hijo de puta Puta madre Vamos Lo que juegan Estos pollos Puedo matar Este Todo, güey Lobos Zombies Demonios Pero no puedo matar Un pinche pollo Pollito con papas Eso me gusta a mí Pollito con papas Ok Mejor no lo puedo romper Acá hay chatarra Para craftear balas Aquí que hay Interactuar Esta manivela Está vieja Y estropeada Podría Partirse En cualquier momento Espero Que no se rompa El único repuesto Que tenemos Está en el segundo molino Este es el segundo molino ¿No? Terminadas Doyas Los pollos Así es Lo que juegan Los pollos Ya, pobrecito La segunda manivela Debe estar allá En el segundo molino Entonces tengo que Llegar Al otro molino De alguna manera Vamos a seguir echando El vistazo Por acá Mejor nos encontramos Algo Pues que no Pues que no Señoras y señores Señoras y señores Señoras y señores Vamos para allá Baja puto 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 De hecho Tiene tiempo Que no lo pongo Tiene severos Años Que no pongo El sonriques A ver Hijos de puta O sea Estoy seguro Que en el proceso De ir De punto A A punto B Me va A intentar Agarrar El pescadote Gigante Sabía Hijo de puta Ay Casi me saco Casi me saco Un pedo Oh La verga Fucking The fucking Frogs Fucking shit No mames Me morí No mames Bueno vamos a un trato Por cada vez que mueras Me besas Va Sigo monetizando El canal De valle Perro Loco Porque yo sigo Viendo esos videos Este No wey Unos pedos Y se me desmonetizaron Todos los videos Todos Todos Así que no se sacaron Ni un peso De ese canal No debes A lo lloras A la verga Vamos a lo que juega Ese pescadote Dale Dale Pero tengo que esperar A que pase Y luego paso ¿No? ¿Qué hice ahí? ¿Qué hice ahí? ¿Qué hice? No pues Pues gracias ¿Cómo llevo Al otro lado wey? Es que no se Como llegar A ver Aquí rompí algo ¿No? Pero no cayo nada What the fuck Ah ya está Ya está Ya está Ya está Espera a ver Que pase por acá Mira ahí creo que es el momento Creo que es el momento Es el momento ¡Señor! ¡Es el momento! A ver Aquí Empujar Empújalo Pelotudo Ok ¿Ya con eso llego? Creo que es este lado Y aquí activo esto Y madre Tiene Mecos Esta madre ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué estoy subiendo? Ok No sé que subí Ah mira 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 Que hay otro de estos Pero tengo que volver A dar toda la vuelta Simón Sí me arcoí Disculpa A la perca A la perca A la perca A ver ahí Eso Creo que va a volver a bajar ¿No? Sí Simón Tiene tiempo Por aquí bajó ¿Dónde está el pescado? ¡No me importa! ¡Sube puto! Sube puta Sube puta Sube putita Ya Ya está Ya lo tenemos Munición de Magnum Ah ya van a dar la Magnum Creo que al final Si vamos a tener que Este Vender a Lady Dimitrescu Porque No sé A qué vine hasta acá Ah mira ya vi Esa palanca es la que sube Ya ya vi Ya 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 vi Ya vi Dale 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 Espérame 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 no Tengo que activar todas acá ¿No? Simón Sube 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 Rápido 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 Activo acá Sas Culebra Mira qué epicidad Momentos Momento Momento ¿Qué acaba de pasar? Uy No creo que vuelva a pasar Pero sí volvió a pasar Uy Dimo Ah me están tocando Mis chic Quedó No quedó No quedó Ahora sí Ahora sí Mis huevos vuelven a pasar Por aquí tan rápido Listo Listo Ya pasé Dale 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 Pasa pasa puto Pasa puto Agarra eso Listo lo tenemos señores Lo hemos logrado Ahora empújalo Muévelo Muévelo No sé que tenga esos carritos Guay Dale Pasa 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 Mota Esto es mota No no es Eso lo tengo que Lo tengo que navajear Listo Ando checando O sea así como ven Ando checando Si puedo agarrar algo Del suelo Pero digo que no A ver Sube Ay güey Aquí no creo que me mate O sí Si me mata Está muy cabrón Ese güey Lo que juega Es hijo de puta Tengo que salir de aquí Si si Ya lo sé Ya lo sé No quiero ni ver Atrás güey Te lo juro Que no quiero ni ver Oh What the fuck What the fuck man What the fuck Sube 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 puto Sube puto Ahora, ¿lo tengo que girar acá? ¿O tengo que reg... Madre mía, un Willy Berto, tengo que regresar, papá. No puedo trepar. Dale, dale. Actívalo. Muévelo. Tú dale, tú dale candela, papi. El pez que te da dedo... Así es, señor. Que ya giré esto. La manivela me la quedo, Simón. Ahora, ya bajó esto, ¿no? Sí, 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 sí. Dale, sigue subiendo, sigue subiendo, padre. Sigue subiendo. No me recuerdo un poco al... Oye, ¿qué hago, vergas? No me recuerdo. Espera a ver. Y... Me la... Oh, my God. Tirolesa hacia eso, pensé. Me la pelo el pescado, mamá. Manivela. Hola, buenas. ¿Qué tal, Kiru? ¿Qué tal? Pero si, Kiru. Pero si la low winderna. A la gangliondorra. A la... Aquí, man, no fuck you. Vale, yo ya tengo luz. Entonces ya nada más es cuestión de darle candela. Espero, creo y... Confío en todo mi corazón que la morra que se cayó al fuego siga viva. Manuel, en caso de lluvias abundantes es posible que la vida acuática se vea amenazada. Se aconseja que den en los aguas sobrantes los 19 de los molinos de la manivela para que hagan electricidad en las... Se me hagan interruptor para abrir. Ok, entonces ya lo hice. Lo hice inconscientemente, pero lo hice. Tengo que hacer algo aquí. Ok, ok. ¿Cómo apago esto, güey? Ah, espera, espera, espera. Estamos perdidas. Ya no sé qué hacer. Estoy escuchando aquí. Estoy escuchando algo. A ver este cabrón mórbido que no deja ser ruido. ¿Para aquí entré? Sí, creo que sí. ¿En qué gráfica juegas con una 20-70? Y juego a streamer y grabo, güey. Para que te hagas una idea. Y el puto Fortnite no puedo hacerlo. A ver, por alguna razón, chavos. No puedo aprender este que está a la derecha. No, no, no me deja. No puedo replicar esto. Pero algo me dice que no como tal es replicar esto de aquí. Si no... Ahí está. No es replicarlo, güey. Es... Nada más darle. Listo. Busca una salida. Pues gracias, cabrón. A ver, voy a guardar. Voy a guardar porque... Tengo ganas de tus mamadas. Bienvenido. Por favor, veis un vistazo a mi nuevo stock. Quiero vender uno de estos. Vender uno de estos. Vender uno de estos. Estos no los vendo. Los Dimitrescu no se tocan. Esto fuera. La copa. La copa igual y sí, ¿no? La copa igual así. La copa así, fuera. La hoja está volteada. Nah, pues ya. Ya lo resolví, güey. Pero de todas maneras, gracias por... Gracias por el protip. O sea, lo que podría hacer, Vandamax... O sea, tengo 24.000... Ley. Podría vender algo más. O sea, con dos de estas que venda... Podría sacar para comprar... Es que no, güey. La neta, me quiero ir con estas cosas. Aunque no vuelva a jugar. Es más, aunque no sea ni mío el inventario. El inventario, el juego. Me vale, madre. Me vale. A mí me vale, ver. Órale. Órale, güey. Órale, güey. ¿Te olvidas más si está chido? Recién digo el 8. Yo diría que es más amigable que el 7. El 7 da más miedo. Yo creo que el 7 en letras generales es mejor. Creo. Pero este tiene más acción. Y tiene las mecánicas más pulidas. Pero en cuanto a campaña, yo creo que el 7 es mejor. Y da más miedo. Un octubre de un día soleado. Madre Miranda me trajo a 5 aldeanos. Tal y como le pedí. Los puse a dormir con algo de líquido que les metí. Cadou. Y les metí Cadou en el estómago. Estoy muy emocionado de ver como Cadou crece en sus barriguitas. 2 de octubre. Hoy se ha nublado. 4 de las aldeas estaban muertos en la mañana. Uno es casi un laica. Lo he enviado a mi laboratorio en la montaña. He vuelto a fallar. Nuestra madre necesita una anfitrión fuerte. Pero no puedo dar. Solo necesitamos más aldeanos. Me parecía que estaban... Haciendo como que pruebas con esto. Cargador de gran capacidad. Oh my god. A ver. ¿Te puedo poner este mismo? No, tiene que ser este. Vale, vas a jugar más juegos después de Resident Evil 8. Estaba jugando el Nier Automata. Pasé como el primer jefe. Pero ese sí no sé si subirlo a YouTube. Ese sí no sé si subirlo a YouTube. Mira, me están dando munición. Me están dando cosas para curarme. Hasta que me están diciendo. Mira, güey. Aquí te vas a agarrar pero a puta. Y yo que te dije, cabrón. Y yo que te dije, cabrón. Sí, yo ya aprendí, güey. Ya aprendí que no tengo que... No tengo que pegarle al monstruo, sino a lo que está adentro. No mames, mi dedito. Movete, pelotudito. Movete. Sácalo, mi amor. Sácalo, sácalo, sácalo. ¿Sabes qué quieres? Sacarlo. No, 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 no. ¿Qué vos? ¿Vas a hacer dos remakes? Sí, sí lo juegues. El que no he jugado es el tres remakes. ¿Qué pasó, Carty? ¿Qué? Sí, sí me lo comí. En la noche tenía un putero de hambre. Cómete el pan. Yo también no ayudé a llegar la jefa y te voy a traer pozos para comer. Puta madre, güey. Nada, lo que voy a hacer, lo voy a pasar por acá. Y me voy a agarrar escopetazos, güey. No, no. Puta madre, me lo tanqueo. No mames. Dale, verga. Sácalo, puta. Déjame ver al... lo que llevas dentro. Disculpe, aquí hay padalustro, ¿cuál es el significado de padalustro? Ok, gracias por el host de cero personas, te amo. Me mando derritiendo, a ver, no tengo para curarme, ¿cuántos puedo hacer de estos? Puedo hacer tres. Vamos a esperar quemarnos un poquito más y ya nos curamos, ¿qué te parece? ¡Súper, cálculo! ¡Súper, cálculo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está haciendo kickflip! I'm not saving this one What the fuck in the fucking frogs No mames, se esta bajando hasta los frames No me joda Uy, 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 es muy rápido A ver, vamos a hacer balas, vamos a hacer balas, vamos a hacer balas de pistola Ok, vamos a abrir cancha, para que no me vayan a arrinconar y meterme el dedo, porque es lo que no queremos Me dieron balas de magnum, pero no me dieron la magnum, ay ya ensalabera Va, 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 va a eyectar para arriba Vete a la verga puta What the fuck, eh Vale, creo que la escopeta esta en el tres Osea, creo que aquí, aquí debería usar las minas A ver, vamos a probar a hacer una minas No, no, no puedo, no tengo la receta para hacer mina Vale, mientras vamos a romper esto Grútale a su mamá, se va a llorar Y la próxima vez Vaya a vomitarle a su abuela Probablemente me mate, eh No ando muy bien de curas No ando muy bien de curas Puta madre Solamente cuando estoy muy cerca sale de la boca Vamos a play, ahí le di un hostiazo Ese vato ya va a caer, dale cuatro peces De hecho desde el inicio he estado vomitando a este cabrón A ver, necesito las dos que están acá Mira, aquí están las minas Tengo tres para curarme Estos son balas, ¿no? Ok, ok, magnum Bla, 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 bla Uy, verga Corre, 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 corre A ver, vamos a probar Esto Corre, 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 corre Ven, 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 puto Ay, puto O sea, con las bombas Sería más fácil Pero no tengo la receta para hacer las minas Va a la verga, güey Lo que juega este cabrón Me molesta un poco el auto-aim de este juego Porque me apunta directo al lomo No quiero apuntar directo al lomo Mira, me dieron otra mina De hecho me dieron dos Verga, se la peló Se la peló lo que le puso Se la peló Uy, 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 uy A ver, vamos a ponerle Otra mina, ¿no? Si yo la piso Me explota a mí Esa es mi duda milenaria Estoy aquí, puto Ven Ahí está Ahí está, cabrón Me la pelaste Pelación, cabrón Moremau cristalizado Eso sí lo voy a vender Eso sí lo voy a vender Sin pedo Pero vamos a terminar de lutear la zona Vamos a terminar de lutear la zona Para Pues para ver qué pedo, ¿no? Pues yo creo que ya no hay nada más Yo creo que ya no hay nada más Nada por aquí Nada por allá A ver, vamos a ver mis objetos Moreo cristalizado Restos cristalizados de moreo Aún puedo sentir su mirada Muy valioso Debe valerlo Debe valer lo mismo que Dimitrescu ¿No? Cuando menos Qué loco ¿Qué es el pro de Resident Evil 8? El mismo que el 7 Esto creo que toma lugar Tres años después de los eventos Del Resident Evil 7 Si no lo has visto Tengo una campaña En el canal de Valle Perro Loco En el canal de Y no únicamente League of Legends Que no es de gameplays Aquí hay un tesoro, ¿no? Bueno Mira, aquí es donde estaba el güey A ver Madre Miranda Me dio un frasco de Rose No le caigo bien a nadie Por eso me sorprendió Que No me dieran de lado esta vez Aunque Heisenberg dijo Que por eso todos recibimos una parte de Rose La ceremonia no puede hacerse Si no estamos todos A mamá No le pareció importante Mamá dijo que Rose es una anfitriona Con ella madre puede recuperar Su verdadera hija Incluso si lleva mucho tiempo Muerta Pero Si madre lo consigue ¿Qué va a pasar conmigo? ¿No soy su verdadero hijo? ¿Me va a abandonar? No quiero que lo haga No, 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 no Vale Ah, güey, ¿qué es esto? Caddo ¿Es eso vivo? ¡Ay, güey! ¿Lo puedo romper? No, solamente lo puedo agrietar Pero no romper No, soloióés Tiene otra cara No, la niña ¿No? No, 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 esper lado Si tu no بين la cara Esa ¿Tienes No, 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 niña Si Quiero No, niña Esa Acaban ¿Pero qué es el plan cuando tienes todos los cuatro flasques? ¿Qué intentas obtener? ¿Puedo lindarte una mano? ¿Estas intentando salir de mi parte buena? No seas cojo. Te maté si no te valientes los problemas. Hay un puente, no muy bien fuera de la ciudad. Ven ahí y obtenga mi flasca. Hace eso y pasas. Primero, y volvamos al jardín. Un perro de self-centered. ¿Qué pedo? A ver, ¿qué tal Toxic? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Necesito pescar. O sea, si encuentro pescado, podría hacerme más vida. Necesito ir al centro donde está el cementerio. O algo así. Sí, el cementerio. Es un pequeño cementerio. Aquí comiendo comida china bien, Agustín. De hecho, yo ahorita voy a comer comida china, mamón. Chócalas con la polla, amiga. Chócalas con el clítoris, amiga. Chócalas con la polla. Nada de aquí, nada de acá. Nada por acá. Pues vámonos. Para guardar. Guardado, señor. ¿Ya estoy en el pueblo? Oh, mira, sí. Y por aquí tenía que pasar. Aquí, me imagino que me voy a meter esto, ¿no? Voy a intentar pescar. Acá, por donde estaba la Dimitrescu, había pescado. Para aumentar un poco la vida. Aquí se hacen el chócalas con el clítoris. Así es, amiga. ¿Qué? ¿Vas a apagar? No, me va a dar calor. No hay chance. Voy a quitarme el suéter. Ay, voy en mi espalda. Chócalas con el quebo, amiga. Chócalas con el quebo, amiga. Chócalas con el quebo, amiga. Puta, es que es el pedo de este pinche juego, güey. Llegar a donde quieres llegar. O sea, es el único pedo que veo, güey. O sea, el mapa no es muy intuitivo. Porque llegar a donde quieres llegar, no es nada más... Por ejemplo, para llegar a donde quiero llegar, que es acá. La ruta fácil sería venir por acá. Y luego por acá, y luego por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, ¿no? O sea, la ruta sería esta. Pero hay partes que, por ejemplo, aquí hay como un tractor. Que no puedo pasar. Por ejemplo, si quiero ir a buscar este tesoro. No puedo pasar por aquí. Tengo que ir, creo que yo, rodeando todo esto para llegar acá. No es muy intuitivo el mapa. Y no te muestra donde está bloqueado al 100%. En algunas partes sí que te lo muestran. Por ejemplo, aquí me está mostrando, ¿no? Pero hay lugares donde no. Y eso sí no me gusta. Pierdes mucho tiempo. Por aquí, papá. What the fuck. Bueno, no voy a ir por allá. Porque por el momento no tengo que ir por allá. Habla Telmes para que me suba los 20 megas porque me está en mi contrato. Habla Telmes para que me suba los 20 megas porque eso está en mi contrato y no me llegan, jaja. Pues... Te van a salir con la mamada de que no, eh... No, 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 no. No es 100% seguro que te lleguen los 20 megas. La puta más. Roast... Wow. ¿Esa es la bestia? Hijo de puta, no. ¡A la verga! No, pues voy a tener que matarte, mamón. Sorry, papi. Yo no soy tu padre. Digo tu madre. Digo tu mami. Hace pa' acá. No me ataques, eh. Tantito... Tantita madre, wey. Me hicieron contratar un paquete con Disney Plus y uno ese me lo sube más. ¡Ay, salabierda! Aquí no es obligatorio el Disney Plus para tener... ...los megas. O sea, aunque sí hay un paquete con Disney Plus. Toma, puto. El Disney Plus. Displiega, con eso puedo subirme la vida. Uy, lo que tanquea esta cabra, cabrón. Ok. Vamos con el gordito. Que aquí arriba... ...debe haber otro gordito. ¿No? Hoy día 40 megas y me dieron una promoción para 200 la contraté. Y es realmente lo mismo que D. Es que no tienes fibra óptica en tu ciudad. Estás de la verga ya, wey. O sea, ubícate, carnal. Vale. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrar acá. Y... Ah. Mi abuelo es... Tengo unos nuevos fondos. A ver. Era pescado, bestia y este. Era este, ¿no? Sí. Vamos a cocinar. Esto no, eh. Aquí está. Por favor, me acompañe. Mi tete y de tres sabores. Guau, guau, guau. Entonces solamente puedo hacer uno, ¿no? No es un malo. Esto es ave jugosa. Y en ese momento lo pude haber conseguido. Si no hubiese sido... Por la mamada. De que maté un pinche... Pollo. Una ave, un pájaro. Y no lo recogí porque no tenía espacio en el inventario. Ok, tengo 26.000. Con que venda algo, ya puedo aumentarme el inventario un poquito más. No, venden a las viejas. Mira nomás. No me digas que este mamón cuesta más que Lady Dimitrescu. No, 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 no. Mamá, respeto, por favor. Yo vengo requiriendo un poquito más de respeto. Vamos a vender este wey. No quiero ni ver a este idiota. Supongo que es lo que llaman... ...la belleza de la grotesca. Listo. Ya no puedo aumentar más el inventario. Pero lo que sí puedo hacer... ...es mejorar... ...la otra pistola. Simón, Simón, Simón. Y lo demás ya no me interesa. Esta arma ya es más potente que la pistola de base. Si les damos la cadencia a un toquecito... ...para que ya aumente. Vale. Ahora vamos a cambiar... ...este... ...por esta. Listo. Ahora esta ya es mejor. Allí va Papu Lince. ¿Qué tal? Ah, perra, el Guntum Framsley. H&H. Vale, vamos ya. Vamos a continuar. The... ...show just go on. El show debe continuar. Vale, esto se saca. No guardé. Vamos a guardar la iglesia que está más cerca. Vale. Uy. Es eso que sonó. ¿Qué gráfica tienes, Bayo? La 20-70. De hecho, escribe... ...signo de miración setup y te sale, wey. Te sale qué gráfica traigo. Ese es el setup. Vale, señores. Good luck. Buena suerte. Ey, ¿qué hay por acá? Eso se ve... ...Dimitresc. Señores. Creo que es por aquí por donde tenía que ir en realidad. Bueno, vamos a ir por el otro lugar. Que parecía el main... ...el main place. Wow, tío. Si hubiera que hay alguien. Uy. Uy, me asusté. Me cague por un momento. Me cague por un momento. Es lo mismo, ¿no? Ahí están los hijos de perra. Para que respete, cabrón. Me ande faltando el respeto, eh. Por favor, te lo encargo. Ah, yo creo que a los demás ya los puedo matar, eh. Un poquito ya más... Más a la antigua, ¿no? A putazo limpio. Como espartano. Es que verga, así son muchos, wey. Es que verga, así son muchos, cabrón. Verga. Ay, ay. Wacha, de puro... ...de puro playar valorante. Puro headshot, padre. Puro headshot. Más respeto. Más respeto, por favor. Puta madre. Es que son muchos, wey. Uy. Trickshot me dieron un logro. Verga. Ay, ¿le di? Es que no veo. Es que tú no vienes del Free Fire. Así es. Yo vengo del Free Fire. ¿Qué piensas? ¿Qué pensabas que iba a pasar? O sea, me dieron las balas de la Magnum, pero no me dieron la Magnum, mamón. Esto va a explotar si le pego. O sea, neta, estuve a medio milímetro de pegarle. Hacerme mierda, señores. Hacerme mierda, señores. Hoy es... Noche de... Hoy es noche de Free Fire. Noche de Free Fire. Bueno, ahí estamos. Hoy es noche de Free Fire. De hecho, pude haber comprado municiones con el gordito. Necesito un pájaro azulito. Para subirme así, pero la vida... La vida todo lo que da es andar tanqueando. Tanquear al máximo, señores. Me dieron balas de Franco. Puta, no le di en la cabeza. Ok. Parece ser... Me quieren hacer Gang Bang. Ellos no saben que yo vengo del... Puta madre, ab siinä la p... El. El Free Fire Ellos no lo saben, cabrón ¿Cuántos megas te llega en internet? Yo pago... Ahí te va Yo pago 80 y me llegan 100 100 megas, güey Estoy hackeando la NASA, cabrón Creo que Son perma-spawn, güey Tengo que llegar al otro lado, si no estoy perdiendo la NASA Sí, son, son Son de spawn infinito esos tíos de puta, güey Ahí ya nada más está perdiendo el tiempo Ah, parece que no está subiendo esta madre No sé por qué Creo que tengo que hacerlo En cierto tiempo, o no sé por qué Pero ya se abrió No me voy a quejar, cabrón Adiós Ahí gasté balas a lo estúpido, güey Porque no iban a dejar de salir Ahora aquí me están reabasteciendo lo que gasté Necesito que salga otra vez el gordete Necesito que salga otra vez Mr. Grasso Para poder comprar las armas Perdón, las balas Porque ahorita ya no me interesa mejorar nada O sea, el inventario ya lo tengo al máximo, ¿no? Sí, es que vea esto El inventario está a modo diablo Esto debe ser su den No sé por dónde es, eh No sé por dónde es Debe ser por aquí arriba Vámonos Adiós, putas Ah, mami Me bajaron vida y no sé cómo, güey Verga, cabrón Verga, cabrón Verga, cabrón Tú córrele, papi Córrele, no te preocupes Tú vas a estar bien Está safe Tú dale, padre, dale ¿Qué gladias espirrones es este? Yo te digo, güey, yo soy una reata para esto del gaming Para esto del gaming yo soy el mejor A la verga, me están comiendo a la raza Para esto del, yo le muevo a esto del gaming, güey El gaming es mi pasión Y somos felices todos con el gaming Medicamento, dame esto, dame esto Las horas de rey han llegado retirada Es humillante tener que abandonar el fuerte fronterizo a estos herejes Si tuviera más tiempo, sé que podría cambiar las tornas de la batalla No, a decir verdad Es la curiosidad lo que me ata a este lugar Hay un gran número de ruinas cerca de los aldeanos Hay un gran número de ruinas cerca de los aldeanos Cerca, perdón Que los aldeanos han descrito como ancestrales El foro de ceremonias con cuatro estatuas gigantes Las cuevas con murales grabados en las paredes El pedestal de piedra llamado el cáliz gigante ¿A quién pertenecen? ¿Quiénes son? ¿Cuál fue el destino de sus creadores? Merita dejar este lugar sin respuesta Mucho texto Así es Me comí la que Y estaba leyendo otro pedo Estaba dándole otra interpretación al texto ¿Qué es esto del Battle Royale? Así es Yo no quiero que me estén aventando Lycans de 7 en 7 Porque no me gusta, simplemente no me gusta O sea, yo me estoy fijando en la música O sea, dependiendo de la música La copia que me van a dar No ves que lo tengo que matar porque No, pues Parece ser que sí Uy Parece ser que sí Verga, cabrón Parece ser que sí Porque yo no voy para donde más ir Se acabó el speedrun Ahí va, ahí va, ahí va Ay Caprón No le di bien, güey Ya vi, ya vi, ya vi Ahorita voy Ahorita voy Ay Están gankeando What the fast Decía si lo estoy haciendo bien Pero parece que sí Lo estoy haciendo daño Porque ya avanzó su siguiente fase Puta madre Pura puntería, señores Full aiming Streams todos los días De lunes a viernes Ay, cabrón Los sábados y domingos Tal vez En canal de Twitch Pura puntería Pura calidad Puro contenido narrativo De calidad Puta madre Me pegó un hostiazo What the fuck, man Tremendo pollazo Tremendo Movimiento sísmico Acelerado Me metió Este cabrón No es pop No te dé de rir No mames, güey Está emocionando mucho Este cabrón Muérete ya, güey ¿No? Ay, güey Necesito crear objetos Necesito balas Esto va a girar 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 Hostiazo Oh, no No, no va a dar hostiazo Va a arrancar el pilar Muérete ya, güey Muérete ya, güey No es ni medio normal No es ni medio normal Es verdad que se punten todos Es verdad que se punten todos Es de putas Oh, oh my god Verga Júrate Güey Lo que aguanta Lo que tanqueaste Cabrón Ya, güey Muérete, güey Al chile Ahí está Ya Verga, güey Tiene que me va a dar una estatua O me la va a chupar Por lo menos A ver cómo se ve No, es el rey calaco Martellito de cristal A ver cuánto Cómo está esta Retos cristalizados De una criatura de gran tamaño Y un gran martillo Wow, wow, wow A ver, banda Voy a comer Espérenme aquí tantito Yo regreso En breve Y este Y le sigo dando Continuo de calidad Denme chance Mientras les voy a poner Una canción de fondo O algo así De elevador, güey Regreso De elevador De elevador De elevador